Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Voy a presentar mi proyecto. Mi nombre es Nerea San Juan. Se trata de un diseño principal que se llama Tropical Flamingos. El conjunto, el proyecto se llama Flamingo Palms y el diseño principal se llama Tropical Flamingo. El primer coordinado se llama Tropical y luego el segundo coordinado se llama Amoro Piña. He realizado un diseño para textil de decoración y hogar. Se trata de una tela compuesta a dos caras por trama. La primera trama es de color verde, que es el color de las hojas, de la naturaleza, de la vegetación y en este caso el color verde predomina en el fondo y sacando el blanco de la urdimbre en las hojas. La segunda trama es la de color rosa, que es el color de los flamencos, un color dulce y exótico. A ver, he realizado un diseño como artista y diseñadora donde he trabajado en la tendencia actual, con frescura, con carácter atrevido, con un aire tropical, natural y dulce. Me he inspirado en un diseño donde predominan los elementos naturales de flora y fauna, recreando un ambiente de frescura, atrevido, tropical y dulce mediante colores como el verde y el rosa de las dos tramas. Se trata de un diseño de tendencia actual del momento pensado para personas con carácter extrovertido, abierto, joven, actual, creativo, espontáneo y dinámico, para gente dulce y con ganas de marcar la diferencia. Enfocado desde hasta los propios particulares, hasta empresas de interiorismo, publicidad, hoteles, tiendas de ropa, restaurantes, locales de moda o exclusivos. E incluso en televisión, cine y en revistas de decoración o muebles. Esta es mi propuesta. Espero que os haya gustado. Estoy encantada de haber pasado este rato con ustedes y tengo que agradecer a la Cátedra de ITEX y la UPV por brindarnos esta oportunidad, a los profesores y a los compañeros por todo lo que hemos aprendido en conjunto y solo me queda dar las gracias a todo el mundo. Buenos días. El nuevo proyecto Braille Textile nace con el objetivo de colaborar socialmente en el aprendizaje del lenguaje braille de personas con problemas de visión o ceguera, además de generalizar el etiquetaje de productos textiles. La inspiración comienza en buscar otros materiales para enseñar y aprender el sistema Braille de 6 puntos, no solo a través del papel y del metal, sino también mediante el uso y el estudio de productos de base textil. El producto textil creado y denominado invidente ayudante actúa como un traductor para que las personas invidentes puedan acceder al máximo tipo de información posible. Además del componente estético, cuenta con el factor funcional del producto industrial. Consta de una colección de tejidos jacar para tapicería o decoración, pero se podría también aplicar perfectamente al sector de la moda. Los diseños se inspiran en la tendencia de moda para el verano 2018, futuro pausado, en la cual el sentido del tacto presenta una gran importancia. Las propuestas muestran superficies táctiles con formas esenciales de círculos o puntos en relieve. Se han utilizado colores neutros, ya que las personas ciegas no pueden percibir el color y por consiguiente, pues como he dicho, no era necesario el uso de colores vivos. Realizados en tejidos de jacar para favorecer y desarrollar la habilidad de la persona por medio del tejido. Material con cualidades indiscutibles para estimular la percepción. Considero que es un proyecto muy innovador, el cual va a dar mucha cabida para grupos de personas las cuales lo tienen muy difícil para vivir. Y bueno, aquí pueden ver los diseños, los tejidos, una aplicación en una funda nórdica y las fotos de inspiración que dicen mucho del proyecto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Un placer estar aquí en Madrid presentando el diseño que presentamos al concurso de la Cátedra ITEX. Bueno, mi propuesta es de unos colores de tendencia psicotropical para el año que viene tendencia de primavera-verano, colores vivos, alegres y frescos. Y tenemos un dibujo principal y dos coordinados. En el principal tenemos hojas de palmeras que nos recuerdan siempre a la playa y al frescor del verano y tenemos a los dos tucanes que son muy exóticos. He elegido, la composición del tejido es de una ordimbre y tres tramas. La primera trama es la verde, la segunda naranja y la tercera negra. Con ella hemos compuesto, con la verde hemos compuesto las hojas y con diferentes ligamentos hemos hecho sombras. La naranja los picos de los tucanes y con el negro pues el cuerpo del tucán. En los siguientes coordinados, en el segundo tenemos pequeños oasis de palmeras y el tercero es un moteado con el colorido. Y bueno, la inspiración fue pues para gente joven, alegre y con ganas de disfrutar el verano. Muchas gracias por la oportunidad que nos ha brindado la Cátedra ITEX y exponerlo aquí en Madrid también es un placer. Muchas gracias. El acto de hoy ha consistido en la presentación en este certamen de los resultados del primer concurso organizado dentro de la Cátedra ITEX de la Universidad Politécnica de Valencia, el concurso de diseño de tejidos YACA. Entonces es la primera actividad que se realiza bajo este entorno, bajo lo que es la Cátedra de Empresa, que se formalizó hace unos meses entre AITEX y la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene cuentas la Cátedra de Empresa lo que viene es a formalizar una colaboración ya durante muchos años, pero de una forma ya más regulada, firmada y consensuada por ambas entidades, que lo que pretende es poner en valor lo que es la industria textil. La Cátedra pretende hacer visible el sector y que sea apetecible para los alumnos que están estudiando no solo las disciplinas textiles sino cualquier tipo de tecnología. El sector necesita o requiere cada vez más técnicos bien formados, bien preparados y el fundamento de la Cátedra es ese, el fomentar, el hacer atractivo a la industria textil a todos los posibles alumnos que puedan incorporarse en un futuro a la industria textil.